¡Fuerza! ¡Así recuperaremos a Mosquera! Hola, reciben un cordial saludo y la calurosa bienvenida al programa Mosquera TV, el programa institucional de la Alcaldía de Mosquera. Hoy nos encontramos frente a la Biblioteca Pública San Juan Bosco, una de las grandes obras de esta Administración Municipal. Acompáñenos a recorrer cómo es esta biblioteca y mientras tanto veamos los titulares. Y hoy en Mosquera TV, Desarrollo Social entrega ayudas técnicas. Las ludotecas realizan el Festival del Sombrero Loco. En Mosquera, 150 años, Mosquera TV entrevistó a Fermín Sáenz de Santa María. Esto y mucho más en Mosquera TV. El Festival del Sombrero Loco fue un evento organizado por la red de ludotecas de nuestro municipio, en el que participaron miles de niños y niñas. Veamos lo que hicieron en el Coliseo Municipal Lucio Amórtegui. Después de desfilar por las principales calles del municipio con sombreros multicolores y creativos, los niños y las niñas convocados por la Secretaría de Desarrollo Social se reunieron en las instalaciones del Coliseo Municipal para vivir una jornada de muestras artísticas presentadas por las diferentes instituciones educativas. ¡Suscríbete al canal! 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 En este Festival del Sombrero Loco nos hemos encontrado con un colegio bien particular, una idea excelente y fue la construcción de este sombrero gigante que lideraron los profesores de este colegio, los estudiantes y por supuesto el rector. Empecemos con la licenciada Milena López, ella es docente de artística y fue la persona que lideró la realización de este sombrero. Licenciada, bienvenida a la mosquera, cuéntanos por qué hacer un sombrero tan grande. Buenos días, la idea surgió primero por resaltar la creatividad de la floresta. La flor implica que, o sea, el colegio se llama la floresta, por eso están las flores. Las gafas, pues porque el diseño y todo lo general es de un sombrero loco, entonces lo hicimos en ayuda con las estudiantes de grado 11, nos colaboraron con el diseño, lo hicimos grande para qué, para que resaltara la grandeza de la floresta. Licenciada, soy con el rector Orlando Espinja. Licenciada, cuéntanos cómo ha sido la actividad del día de hoy, cómo ha sido la participación de sus estudiantes. Muy buenos días a todos. Nuestro colegio tenemos como política que participe en todas las actividades del municipio. Hoy una actividad estupenda con todos los niños, muy coloridos los sombreros, geniales, y estamos hoy muy contentos, alegres, acá participando de esta actividad. Estamos presentando Mosquera TV. A mí me gusta vivir en Mosquera. Porque aquí aprendemos todos los días. Porque nos mantenemos activos y sanos. Porque las nuevas tecnologías están a nuestro alcance. Porque nos queda nuestro bienestar, es la prioridad. Gracias al apoyo de Colombia Humanitaria, programa al cual usted estructuró, señor presidente, tenemos obras contundentes y seguras para el municipio de Mosquera. Por eso queremos decirle, señor presidente. Gracias, señor presidente. Esta biblioteca fue diseñada con espacios incluyentes. Tal es el caso de estas rampas que mejoran la movilidad de las personas en condición de discapacidad. Y a propósito de esta población, la Secretaría de Desarrollo Social estuvo haciendo entrega de ayudas técnicas. Veamos cómo se desarrolló este evento. En una reunión encabezada por el secretario de Desarrollo Social, Richard Zapata, las personas en condición de discapacidad recibieron ayudas técnicas que facilitarán su movilidad. Cerca de 20 millones de pesos invirtió la administración municipal en elementos como sillas de ruedas, botas ortopédicas, células y un caminador. Esto afirmó Lina Marcela Rodríguez, coordinadora del área de discapacidad, sobre la nueva entrega. Lo que se busca es darle cumplimiento al programa de ayudas técnicas. Es un programa que está institucionalizado por acuerdo municipal, donde lo que pretendemos es mejorar la movilidad de las personas y el desplazamiento de las personas con algún tipo de discapacidad y que necesiten algún tipo de ayuda técnica. Entonces la administración invierte un recurso en ayudas técnicas como sillas de ruedas, muletas, caminadores y bastones. El día de hoy se entregaron dos ayudas especiales, unas bortas ortopédicas y unas férulas y se entregaron 15 sillas de ruedas a nuestra población de Mosquera. Estamos a puertas de entregar el centro de apoyo a la discapacidad. Es una inversión más o menos de 800 millones de pesos, donde la alcaldía construyó todo un centro con zonas verdes, con espacios amplios, donde se va a manejar, si Dios quiere, el 80% de nuestra población con discapacidad. Está totalmente dotado. Yo creo que a finales de octubre o principios de noviembre estamos haciendo la apertura del centro para que toda nuestra población se beneficie de él. ¿Cómo le parecen estas ayudas que brinda la Secretaría de Desarrollo Social? Buenísimas, buenísimas, porque nosotros necesitamos muchas de esas ayudas en este momento y me parece muy bueno que nos ayuden así. De un momento para otro se me paralizaron las piernas, pero no, tengo mucha fe en que mi Dios me va a alentar de esto. Pues ha sido difícil, pero tengo mucha fe en que mi Dios me va a alentar y le agradezco mucho acá en el municipio a todos que me han colaborado con esta ayuda. Fueron ocho meses de intenso trabajo para la construcción de la Biblioteca Pública San Juan Bosco. Estamos precisamente en la sala múltiple, donde la administración espera realizar constantemente reuniones, conferencias y exposiciones artísticas. El Grupo de Incorporación de la Escuela Nacional de Carabineros informa que se encuentran abiertas las instrucciones para prestar el servicio militar en la Policía Nacional. Duración del servicio militar, 18 meses. Convocatoria ingresar el 30 de noviembre del presente año. Requisitos. Ser colombiano, mayor de 18 años, menor de 27, bachiller, mínimo quinto grado de primaria, no haber sido condenado a penas primativas de la libertad, superar el proceso de selección por parte de la Policía. Mayor información. En el grupo de incorporación ubicado en la carrera quinta, número 210, Barrio El Resbalón, Comando, Cuarto Distrito de Policía, Fajaratea, Cundinamarca o al teléfono celular 314-472-5278. En Mosquera seguimos celebrando los 150 años de nuestro municipio. Es por eso que Mosquera TV llegó hasta la hacienda La Holanda para entrevistar a don Fermín Sanz de Santa María, propietario de la primera ganadería de casta del país, Mondoñedo. La Hacienda de Santa María 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 Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí con don Fermín Santa María, nieto de Ignacio Santa María, Sanz de Santa María, quien fue el primer personaje que trajo aquí, ganado de Lidia, aquí en la Hacienda Mondoñedo, una de las haciendas de ganado de Lidia más importantes de Colombia. Don Fermín, ¿cuándo llega su abuelo don Ignacio Sanz de Santa María aquí a Mosquera? Supongo que el siglo anterior, porque la realidad era que mi bisabuelo y tataragüelo eran propietarios también. Lo que es hoy día Tibaitatá era finca de ellos, el Fubí. Y lo mismo las haciendas colindantes como la ramada, que fue de mi tío abuelo Mariano hasta el año 30 y algo, 4, 32. Y Quito de mi tío Jorge, también hermano de mi abuelo, eran dueños de todo ese sector grande. ¿Por qué escogió este lugar? Para asentar acá su ganado, su ganadería de Lidia. Sé que por herencia, por gente vinculada con campo y por herencias, y fueron siempre muy hacendados en varias partes de la sabana de Bogotá, el Valle de Sopó, por ejemplo, en épocas de 1600, 1700, esto ya tenían tierras muy grandes, todo grande, todo eso era ellos. Y de este lado, pues esto que les cuento, del río Bogotá hacia el occidente. Entonces, pues, detalles propiamente, ¿por qué lo compraron? No, sí sé que hicieron obras muy grandes de desarrollo de regadidos y de secaciones. Bueno, pues, las primeras, ellos fueron muy pioneros, como trajeron el teléfono aquí, a esta zona. Por teléfono, pues, eran líneas directas a las fincas, entre las fincas y con Bogotá, pero era cuando los teléfonos no tenían más de dos o tres números en la línea misma de Bogotá. ¿Qué es lo que más recuerda de su abuelo? Sí, mucho, mucho. Fue un hombre muy importante y tenía presente muchas cosas de mi abuelo, como hacendado, como pionero, traía toros de Inglaterra, de los famosos shorthorns, que eran los comunes y los más llamativos en el mercado en aquel entonces. ¿Y qué alcanza a recordar usted del municipio de Mosquera? Pero, claro, todo. Me acuerdo de la antigua iglesia, el comienzo de la construcción del padre Müller, de la actual iglesia. El padre Müller, que me daba clases de alemán por aquel entonces, en vacaciones. Una persona muy querida en Mosquera y muy preparada, muy capaz. Lo vine a tratar ya muy mayorcito y el nombre con gran cultura, con enorme cultura, y quería mucho a Mosquera. Yo creo que a través de los salesianos, que él llegó como importante de los salesianos y su desarrollo de su carrera eclesiástica, siempre la giró y la vivió con Mosquera. Pero Mosquera, pues como se llamaba antes de tomar el nombre presente, que era Cuatro Esquinas, pues era un cruce ya a la carretera de Occidente y el camino que iba para Funza, que era para atravesar el mismo camino actual. En ese entonces, ya a los años cuarentas, que les estoy contando ya de estos recuerdos, pues era todo sin asfalto, era totalmente sin ningún tratamiento, porque el país ha ido desarrollándose poco a poco en todo el ámbito, mucho más de lo que uno puede pensar, porque el asfalto no se veía ni siquiera las carreteras, de la carretera como la de Occidente. Y las construcciones, que eran también muy en adobe, y techo, ya comenzaba a salir el techo de zinc y el techo de láminas, pero de ahí para atrás era también pajizo, en parte. Era muy con construcción básica de adobe y pajizo, a lo antiguo, a lo nuestro, a lo indígena que nos correspondía. Y hasta aquí toda la información de Mosquera TV. Recuerde seguirnos a través de nuestro programa de radio Mosquera al día, en Azoam Estéreo, 106.4 FM, todos los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 8 y 30 de la mañana. Recuerden, así recuperamos a Mosquera. Hasta pronto. ¡Gracias!